Bienvenido al Boletín de Noticias de Segovia 247.es. Lunes 28 de octubre del 2024. La secretaria general de FP Zanja unilateralmente la renuncia del gobierno a que el CITAR se instale en Segovia. El Ayuntamiento de Segovia pierde así la oportunidad de implantar el CITAR en el edificio CIDE. Miguel Ángel de Vicente asiste en Ciudad Real a la Comisión de Diputaciones, Cabildos Insulares y Conséis de la Federación Española de Municipios y Provincias. El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente ha participado esta mañana en la Comisión de Diputaciones, Cabildos Insulares y Conséis de la Federación Española de Municipios y Provincias, que se ha celebrado en el Palacio de la Diputación de Ciudad Real. 14 socios de alimentos de Segovia van a potenciar el atractivo de la Feria de Ganado de Navafría, que cumple su 53ª edición. La Feria de Ganado de Navafría va a vivir su 53ª edición entre el 8 y el 10 de noviembre. Una de las citas del panorama agroganadero más arraigadas en el territorio provincial va a volver a contar con el apoyo de la Diputación. No en vano, la cita va a servir como novena y penúltima parada del año de la Caravana de Alimentos de Segovia. Así, 14 socios de la marca agroalimentaria de la institución provincial van a sumar atractivo al evento que cada año tiene lugar en esta localidad serrana, a los pies del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Se solicita presencia urgente de bomberos para sofocar el incendio. Resultado, daños materiales y una persona de avanzada edad trasladada al Hospital General por inhalación de humo. Policía local debe cortar el tráfico irregular en la zona para facilitar las labores de extinción. En deportes, la gimnástica segoviana cayó, 4 a 1, en Balaídos ante Celta Fortuna y sigue un punto por encima del descenso. Se gozalan a Turpellet-Golea, 7 a 2, Alben-Bribe. Coca y Turegano caen 0 a 2 y 2 a 0 ante Cebrereña y Diocesanos respectivamente. En la previsión meteorológica en Segovia, tras un fin de semana lluvioso hemos tenido un lunes de tregua pero las precipitaciones regresarán en la tarde-noche del martes. Esto ha sido todo por hoy. Para más información visita nuestra web segovia247.es y nuestras redes sociales de Facebook, y nuestros canales de Telegram y WhatsApp y X de antiguo Twitter. Saludos. ¡Gracias!